chan 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 uy tengo aquí un hola dark me dijo hola pero fue hace tiempo creo hola dark perdón no estaba vamos a twittear listo perfecto mi madre cuanta gente hablando la vez a ver a ver a ver vale pues tengo misiones nuevas entonces vamos a hacer alguna que otra misioncita esta por ejemplo que me dan protogemas y ya me daría para otras 10 tiradas de las especiales y le tengo ganas así que a ver uy perrito 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 hola un randito hoy es un directo sorpresa nadie se lo esperaba ni siquiera yo ay también tengo que ir a recolectar voy a recolectar estas cosas antes que nada hola cruxito hola delfos yo aquí jugando y viendo Digimon pues que disfrutes a mi los juegos de Digimon me gustan pero ninguno me ha viciado viciado colapso oli oli aguirado nada más llegar y ya quieres explotar al pobre cruzi esto donde es es arriba vale pues vamos arriba estoy recolectando cosas de estas de no sé ni como se llaman las cosas rojas estas de la montaña esta y también me voy a la misión la misión creo que tengo una misión de mundo puede que sea las misiones de mundo eran las de historia ¿no? o me la estoy inventando a lo mejor me la estoy inventando agata no sé qué ¿qué ha pasado? ¡ah! lo de sí las agatas escarlatas se podrían llamar creo que había uy vale menos de 60 segundos pero hay ¡no! 20 ha explotado no ha explotado cruxito pero ha explotado 20 vale no pasa nada estamos bien esto ah vale eran 3 vale perfecto no no te preocupes ahora voy y lo curo ya decía yo ¿por qué? porque hay la dificultad si están aquí al lado pero ya lo entendí te matan de un golpe ya está no ha pasado nadie ha visto nada estamos perfectamente ¿vale? aquí no ha pasado nada malo a ver vamos a tirar para allá así que impacto del tribunal ¿eh? Kiara hola Saralar ¿qué tal? hola Regin hoy voy a estar un poquito rato porque no he dormido bien me duele un poco la cabeza y tal pero me apetecía me apetecía hacer una de estas misiones de Genshin y además tengo ya nueve 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 tiradas de estas del especial y cuando consiga la décima las hago justo juntas aquí en directo a ver si toca algo interesante porque me dio un poco de pena que me tocara a Venti fuera de directo pero es que fue en plan vamos a hacer una tira a ver qué pasa pues mira lo que pasó mira lo que pasó ay que me mato al Venti otra vez si es que no sé cuidar Venti no sé tengo que hacer un cursillo de cuidación de Venti hola coincide hola escator hola joker vale tenemos dos agatas escarlata más y voy a tirar para acá el no directo te da buena suerte exacto oh la ruleta del caos pero no ha pasado nada bueno cruzita ha muerto de una pokebolazo pero eso no ha tenido nada que ver con iba a decir algo importante pero se me ah sí el título y la categoría del directo están bien porque las cambié este no me gusta porque tengo que romper hielos y cosas las cambié desde streamlabs no desde twitch y no sé si se habrán cambiado todo bien hola sub que Venti tan fresco sí sí está tiene 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 menos de dos semanas cuándo fue que conseguí a Venti no me acuerdo ya estoy pillando unas agatas escarlatas y nos vamos a la misión de mundo que tengo aquí una misión de mundo esta tampoco era esta tampoco era bueno espérate podría no usar eso ¿no? con Xiangling no sé a ver ah vale perfecto hola buen Luis cuánto tiempo por favor no me antojes hoy no quería formar el Genshin aguanta bueno si ves Genshin a lo mejor no te dan ganas de formar Genshin porque ya tienes tu dosis de Genshin o no funciona así o porra justo se me ha gastado no 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 bien maravilloso perfecto vale 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 a ver que tengo que romper todas estas antes de que vale antes de congelarme vendría bien ay la leche que que me ha metido vale hay que romperlo rápido rápido que me enfrío no no funciona así seguro perfecto otro atascar la tapa a mi miauravilloso hola Danise no te he podido ver en directo desde Man Eater aunque te sigo en Youtube thank you Man Eater eso fue hace un montón de tiempo ¿no? es verdad me había olvidado de ese juego al final no lo termine me había olvidado por complito vale vamos a pegarles a esta gente a vale 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 tenemos un problema con ese ah no espérate que ahora tengo Sian Lin es verdad me la puse hace poquito anda escribe el libro que guay hay que tener muchísima paciencia para terminar un libro al menos eso me parece a mi hola buscurai avi gracias por el follow donde esta guoba no solte yo guoba guoba se acaba de desvanecer o es cosa mía a ver tengo que tirar a ese señor de ahí arriba porque me está molestando que caigase de ahí bájese de ahí arriba señor vale a ver a ver si ahora a ver Sinchu no ataques por favor que le curas el escudo bueno no deja de alimentar a Cruxito sin querer alimentar con que perfecto ahora si lo reventamos a Cruxito no a este bien a los caos me muero a ver aguante aguante hay esto sé que me falta una 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 runa de estas porque hay una puerta gigante con runas iluminadas y me falta una que tiene un circulito es un poemario ahorita si estoy escribiendo un cuenta a ver que tal sale oh pues ánimo que guay eh pero no pagáis a Cruxito colapso te nombro guardia oficial de Cruxito esto yo que iba a decir ah si vamos a por la última Agatha Escarlata y tiramos para la misión que le tengo ganas si completamos esa misión nos dan 60 protogemas y con eso me puedo comprar la última de las 10 tiradas que vamos a hacer al mismo tiempo no me sigas señor Fatui vale es por aquí no donde está es esto ah mira es aquí perfecto a ver que me carga este antes de que se suba una piedra bueno un cacho hielo viento hola Johnson me encanta tomándolo vitu pero es súper bonito y expresivo gracias Ascator thank you thank you thank you tengo que 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 probar hacerle diferentes peinados y cositas así lo que pasa es que es súper difícil porque tengo marca ah esta es la misión vale 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 nada vámonos ya a la misión venga era aquí verdad ah pues ya tenía pensado robarte a Cruxy digo si si yo lo protejo eh mi Cruxito colapsó mírame mira mi Cruxito no es el Cruxito de nadie sino mi Cruxito pero que le estáis haciendo al pobre Cruxito que lo estáis acribillando podemos ahora ir a dar una celda de aislamiento porque no para de hacer bullying a Cruxito vale hola Lawrence ah caballera honoraria ocurre algo estoy buscando un forastero con un parche en el ojo espérate se nos cae ella un forastero con un parche déjame pensar ah si lo recuerdo era un sujeto rubio con una vestimenta extraña de quien he de no me suena al principio estaba merodeando por todo Mondstadt como me pareció sospechoso lo estuve observando un rato pero lo perdí de vista en segundos aun así no creí que fuera algo tan importante como para mandar a la caballera exploradora a buscarlo desde el aire quien ha dicho desde el aire siempre y cuando la maestra Jin esté aquí no hay por qué preocuparse de un forastero extraño sospechoso quizá pero si dependiera de Jin ella se lo tomaría más seriamente es cierto sin embargo si sabemos que es un tema que podría alarmarla más de lo necesario no sería otra razón para no contárselo ki espera vale espero que tal sabes ah si escuché que el forastero estuvo en la herrería de Wagner antes de que yo lo siguiera quizá le dijo algo deberías ir a preguntarle tal vez tenga más información sobre ese sujeto antes de seguir la misión tienes que ver algo ¿por qué? luego ya no lo puedo ver dime dime que veo oh ha explotado con explotar cruxito enhorabuenación mientras tanto voy a ir pillando estoy subiendo a 20 al 90 al 90 necesito Cecilia supongo que iré a pillar pero esto es lo que más me hace falta que me he quedado me he quedado sin cosos de slime 20 se los ha ventilado ventilado se los ha ventilado todos en uno de los trailers que tiene que ver con esta misión es como un plus de trasfondo ah pues entonces mejor me lo veo luego porque no voy a ver un trailer ahora en mitad del directo que se me tras toca todo el festival del humor sí algo como un como un preview ¿qué? ¿necesitas algo? estoy buscando un forastero con un parche en el ojo sí recuerdo que vienes unos días quería comprar unos cuantos materiales de forja es Adri ¿verdad? Adri Adri aunque te pongas un parche en el ojo sabemos que vienes a forestear no esperaba que Venti te fuese a dar más poder de juego de palabras es que Venti Venti da poder de todo pero nunca había oído hablar de los materiales que mencionó luego miro un poco más las armas de mi ten tienda y se fue según he escuchado a veces va a beber a la taberna el obsequio del ángel si los caballeros de Favon y un sol gremio de aventureros lo quieren atrapar seguro que ese es el lugar perfecto en la taberna el obsequio del ángel ah entonces el señor Diluc debe haberse percatado de ese forastero bueno vamos al obsequio del ángel a ver por cierto el viernes sale ya el Story of Seasons seguramente lo vaya a pillar el sábado por la mañana y el sábado por la tarde haga directo de Story of Seasons y a lo mejor el jueves hago otro directo del Onigiri que tengo todavía cuatro keys que regalar y eso no sé si lo terminaré porque los niveles RAM son muy difíciles pero me apetece hacer un Onigiri venga otro borracho Venti se está montando un buen grupito pues sí es más voy a entrar con Venti ya que le gusta tanto la taberna la semana de directos quiero hacer más directos porque es en plan hoy me costó un montón abrir directos porque quería hacerlo desde ayer pero es en plan que estoy muerta o sea el trabajo me mata y además estoy durmiendo mal estos días pero los directos al final siempre me terminan desestresando animando y tal así que es un poco como cuando empiezas a hacer deporte en plan ponerse es lo difícil pero luego ya te lo pasas bien ah el Vigo el Bigotón sin Bigote me gusta me gusta tu nombre jugo de uva o sidra de manzana otra vez sin ofrecerme vino me comprende Charles por casualidad no has visto un forastero rubio con un parche en el ojo sí viene todas las noches no come nada solo bebe hola Álvaro además después de pedir unas bebidas a veces le gusta mezclarlas el mismo justo acaba de jugar al Genshin Genshin mola lo único que sé es que en cuanto a su selección de bebidas y sus técnicas de coctelería es un señor con muy buen gusto ¿y qué opina el señor Diluc de él? justamente lo que dije fueron las mismas palabras del señor Diluc es un señor con muy buen gusto como era de esperarse el señor Diluc fue el primero en investigarlo si buscas a ese caballero ayer pidió por anticipado una botella de un vino nuevo así que seguramente vendrá hoy también este piso es muy ruidoso porque hay muchos clientes si quieres esperar puedes hacerlo en el piso de arriba vale hola Leo eric dice que es el mejor story of season que han sacado ¿en serio? ¿de verdad? oye pues ahora le tengo más ganas yo soy super mega ultra fan de los story of seasons y a ver qué tal siéntate cerca de la barandilla ¿por qué? y si me quiero sentar aquí uy me he equivocado de botón ala no estoy sentada en la barandilla estás haciendo elementos del festival lo hice antes de de ser directo oh Joker muchas gracias thank you sí qué fuerte qué fuerte yo ya soy mayor de edad siéntate en la mesa exacto hola Kira me pasó algo muy raro el juego que me gané aquí el Ageless tiene una protagonista llamada Kiara ah sí lo vi lo vi me quedé en plan what así que está jugando con mi tocalla ¿qué se hace en este juego? pues es un poco como un MMO pero sin la parte online o sea conseguir personajes subir los de nivel y a veces meten eventos y cosas así velo terminado la misión ok a ver lo voy a copiar para ponerlo luego porque hay copiar perfecto lo tengo en el en el en el portapapeles hola Marcel y está lleno de waifu y de juzbando ¿tú has visto tú has visto la de juzbando que hay? ah bienvenido señor ya está aquí el vino que encargó uy ese chico es nuevo está aquí bajemos a ver ¿has tirado en el banner de 20? te cuento lo hice fuera de directo por probar y me salió 20 pero 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 tengo cuando complete esta misión tendré para otras 10 tiradas a ver si tengo dos 20 Kiara ¿estás preparada? ¿para qué? ¿para nuevos juzbando? ve al piso de abajo pero si ya estoy en el piso de abajo ah míralo estoy ciega hola a ver espera que no te veo que te tapa la cara en la interrogación leche que no lo puedo ver a ver que no te puedo ver la cara ahí está bueno pero eso no es un parche si tiene el ojo ahí a ver que lo veo mejor hola ¿sabes? gracias por el host hola soy una aventurera del gremio aventureros hola soy una caballera honoraria de los caballeros de Favonius wow y no tiene intención de hacernos caso Mimi Mimi mucha 69 bonito Mimi muchas gracias por la Rai agárrame la bomba no 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 quiero no Rai gracias por el host no no quiero no no quiero agarrar bomba que luego explotan ¿qué tal? thank you Mimi por la Rai bienvenido pues estoy conociendo un nuevo Juzbando bueno no sé si es Juzbando todavía porque no me habla 69 esta es una indirecta Mimi ven te devuelvo el beso que me diste el otro día en tu directo Claude gracias por el follow agárrame la bomba que no no explotas si no la prendes ¿cómo sé que no está prendida ya? hola soy una viajera Wari gracias por el follow una viajera ¿eh? ¿por qué viajas? uy me gusta su voz me parto cada vez que os veo decir Mimi Kiara cada vez más agudo es que es que es que es que no 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 podemos eso es como 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 que tenemos una conexión que supongo Q que me da hipo agárreme la bomba apagada no me fío y si es una bomba molotov esa es la que quema cosas ¿no? Kino ¿nota familiar su voz? a ver que la escucho otra vez estoy buscando a mi hermano pues no pues no parece una buena razón toma asiento así que ¿logramos andablar una conversación? en serio que raro es este tipo esa pequeña que está a tu lado es mi comida de emergencia no es verdad y no sabes aquí la pista la has oído antes ¿qué pista? ah esa es la que quema cosas aquí ahora no suelta eso no 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 es demasiado tarde ya está te quemé te quemé tu casa está en llamas tu barrio está en llamas tu planeta está en llamas Mimi está en llamas siempre es bueno tener compañía en los viajes mi nombre es Dinesleeve ¿me buscabas por algo? ¿estoy reclutando compañeros de aventura? de acuerdo ¡eh! no estoy en llamas y agárreme la bomba hola Mimi mira hay un nuevo juzgando ¿lo quiere? es que yo ya tengo mucho te lo regalo ¿qué? hace unos momentos era tan frío Paimon tiene un mal presentimiento ¿su nombre es Dalsy? no Dalsy no hola Rafa uh ánimo espero que tengas descanso ya jorniedades aquí no jorniedades siempre pero tienes que pagarme por adelantado espera ¿pagarme? ¿por qué? 500 moras y tres respuestas bueno 500 moras no es nada yo te si quieres te doy mil moras y no te respondo cosas hola Legoshi pero bueno ¿qué hará? ¿qué pasó? ¿qué pasó? mira sus ojos y después mira los de Kaella la verdad que se parece un poco en la forma pero Kaella tiene los ojos de otro color ¿no? 500 moras en un solo pago las respuestas me las tendrás que dar en un momento ¿pero por qué te estoy pagando? ¿qué me ibas a dar? ¿eso es todo? no eso es todo no porque te estoy pagando eso es todo pero ¿alguien que pide ese tipo de recompensas es aún más perturbador? de verdad Paimon tiene un mal presentimiento que mira su cara y luego ve la de tu PJ pues 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 no le veo parecido la verdad ¿qué te iba a dar? ¿qué me ibas a dar? Toma 500 moras pero porque eres guapo perfecto entonces las tres preguntas me las tienes que responder aquí y ahora tengo que responder todas correctamente no hay respuestas buenas o malas solo dejarán clara tu postura solamente quiero saber tu elección será suficiente con que te limites a responder vale primera pregunta la crisis a la que se enfrentaba Mondstadt se resolvió gracias a Tia ese Arconte Anemo que se hace llamar Venti según tú ¿cuál de los dos fue la pieza clave para acabar con la crisis? ¿cómo sabes que Venti es? solo sé lo que tengo que saber parece el hermano de la Cuervos ¿no? lo digo por lo de tuerto es verdad se parece un montón de personajes que hay aquí y bien responde a la pregunta yo creo que fue por el trabajo en equipo de todos los ciudadanos de Mondstadt más que nada porque no me acuerdo fue hace mucho tiempo ¿vale? ya veo así que esa es tu respuesta segunda pregunta Rex Lapis quien protegió Liyue por milenios utilizó su gnosis para crear el contrato para terminar todos los contratos cuyo contenido se desconoce ahora que han perdido a su dios ¿quién crees que protegerá Liyue? todos los habitantes de Liyue ya veo así que esa es tu respuesta sí esas son mis respuestas ¿quién carajo es este tipo? ¿verdad? ¿eres otro 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 arconte? última pregunta en este mundo existen personas que poseen visiones y personas que no ¿cuál de los dos tipos crees que tenga más importancia a los ojos de los dioses? a los ojos de los dioses quizá ninguno esa es tu respuesta entendido como era de esperarse te pareces mucho a él ¿a quién? ¿has conocido a mi hermano? ya recibí los 500 moras y ya comprendí mejor tu percepción del mundo ahora según lo he acordado puedes encargar me algo perfecto dame todo tu dinero sin embargo yo solo acepto encargos relacionados con la orden del abismo dame todo el dinero de la orden del abismo estoy en un viaje al igual que tú tú quieres encontrar a tu hermano perdido y yo deseo enfrentarme la orden del abismo oh muchísimas gracias ¿tú de qué color pondrías las cortinas en un coche? blancas no eh pues 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 color coche sí color coche completamente thank you tu señor es interesante sí creo que nadie lo leyó pero en clase vimos que un profe había descargado porno de loli ¿cómo visteis eso? color coche exacto color coche es como el chicle sabor chicle o el pastel sabor pastel me he encontrado con algunos magos del abismo antes las criaturas que sirven al abismo son los colmillos y las garras con los cuales la orden difunde el caos en este mundo me gusta como habla este señor sí que se parece a Fishel en su forma de hablar en esta ocasión vine a Mondstadt siguiendo las pistas de un emisario del abismo es Mimi ¿emisario del abismo? un ser abismal mucho más retorcido es quien da órdenes a los magos del abismo desde el incidente de Dualing no hemos aquí es el narrador del inicio del juego mínimo tiene la misma voz ah sí había narrador había narrador yo no me acuerdo es cierto solo hemos peleado contra los Fatui y el Liyue que son humanos no nos hemos topado con enemigos no humanos del abismo pero a los magos estos que tenían alrededor una cúpula no eran me temo que hay un motivo detrás de ello quizá estaban siguiendo órdenes para desviarte de tu camino eso es un algo peligroso tal vez están esperando una mejor oportunidad para embuscar ¿no? no me vencerán así es somos súper fuerte en serio eres idéntica a él bien vayamos a ver este señor piensa en voz alta ¿les parece? según las pistas que conseguí la orden del abismo se ha vuelto a infiltrar en el templo del halcón reúnámonos ahí quizás allí encuentres las respuestas a tus preguntas sobre el abismo vale hay vídeos que haré en youtube contando historias hoy creo que he visto alguno pero no me acuerdo que hubiera un narrador bueno pues vamos al templo del halcón templo del halcón la policía se encargará ese profe se puede ir despidiendo de su pito sí mini guapa hola Vic ¿qué pasa por la casa? pues estoy hablando aquí con un señor que tiene una voz muy grave tenía que venir aquí ¿verdad? no espérate ah míralo que casi entro sin ti pero dime algo esa capa me suena un montón hay esa capa esa capa la he visto yo antes así por delante toda como pensé este templo abandonado tiene rastros del abismo el halcón del oeste aunque puede surcar los cielos al final solo se desliza bajo la luz de los dioses ¿de qué habla? no es nada sigamos adelante corazoncito para ti también Delcy ves Mimi yo te quiero aunque seas una humana de otro mundo oh que bonito Mimi todos te queremos te queremos del planeta que sea da igual ah vale me salió otra misión por un momento y me quedé confusa no me no me pegue no me Mimi Mimi te quiero ponía que faltaba crío voy a llevar por si acaso necesito a Diona Mimi guapa no me hache no me hache el olor el olor del emisario del abismo es cada vez más fuerte no estamos lejos oler gente da mal rollo señor de 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 como se llamaba que ahora tú tendrás fuego pero yo tengo un hacha pues yo tengo un venti que lo voy a cambiar porque este está al 87 y no quiero anda un cofre que cosa a ver si salen slimes que necesito necesito slime para subir a 20 y al 90 pues pues yo tengo un mojo pa ti porque no me sale 20 Mimi voy a tirar voy a tirar una tirada de 10 cuando cumpla esta misión espero que no me salga otro 20 porque entonces me odia te imaginas bueno el que me salió me salió con 0% de pity porque me acababa de salir se va a llorar una esquina no y el poder de la caca por el poder de la caca guirado tienes que pedirle permiso a Mimi antes de ir a hacer caca aunque sea mi directo tienes que pedirle permiso Mimi es la 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 encargada de los baños que otro personaje te interesa el banner 20 quiero quiero muchos 20 para subir a mi 20 de nivel quiero el 20 perfecto aunque 20 ya de por si es perfecto no puedo parpadear porque no lo tengo sincronizado pero imaginaos que estoy parpadeando mucho vale yo he sacado 20 y estoy ahorrando para Ayaka o Eula o lo que surja no se quienes son no estoy muy puesta con las últimas cosas de Genshin uy otro cofre el poder de la caca es mio what la espada saltarina ¿no? que ahora tenemos un desertor que pretende cagar sin mi permiso Mimi tienes mi permiso para matarlo y si se escapa puedes matar a Rangu let's go mata a todo el mundo Tartaglia Tartaglia con Benty son buenísimos el combo este del remolino y empiezo aquí a mecer a mecer a meter lanzazos y no sobrevive nadie ¡Holy de Delphys! no hay co... ah mira aquí está el cofre ¡Maten a Rangu! ¡No! sé que lo propuse yo pero a veces digo cosas sin pensar usa el poder de la caca para desmayar a Mimi ¡No! ¿Cómo te atreves? quedas encerrado en la cárcel de la caca no, 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 no quita Riona, ayuda ¿No? ¿No? Aprendí la expresión sugi bueno una expresión es ese se pega a los verbos para decir para significar demasiado no, mi sugi por ejemplo es beber demasiado estoy aprendiendo cosas japonesas chachis ¡Ah! Tartaglia sal de la burbuja ¿Quién me mata? ¿Por qué hay tanto gancho de lobo aquí? por cierto vale, a ver ¿qué hago yo? contra este señor ¡Ah! Diona claro ¡Ja! Y se va toda feliz porque es que es de agua y mis mis luchadores mis dañadores son de agua ¡Tartaglia! ¡Chí! ¡Oh no! ¡Ahora! ¡A por él! Diona es lo más tierno del juego la verdad es que es monísima bueno es gatísima porque no es un mono es un gato oye oye estoy gracioso sacrifica un millonario para ayudar a Mimi sacrificamos millonarios para ayudar a Mimi ¿tú dónde estabas? solo unos cuantos magos del abismo parece que el emisario se fue ¿qué más puedes decirme de la orden del abismo? el abismo sí, eso ya me lo dijiste pero algo más es caos y destrucción es un cúmulo de locura más allá de nuestra percepción que corrompe los propios cimientos de este mundo esta capa me suena un montón pero no sé de qué es por eso que ni siquiera el dragón del este el servidor de una deida pudo resistir a sus poderes corrosivos además las criaturas del abismo solo desean derrocar este mundo regido por los arcontes sí, muchísimas gracias por el follow thank you hola, porque está togami en el genshin es verdad este pelo es de togami hola, mochiaki la capa de paimon ¡ostra! es verdad guarifolo gracias por el follow que lo tengo aquí y no me había dado cuenta es verdad tienen un patrón súper parecido ¿será un personaje jugable en el futuro? seguramente porque lo está aquí muy detallado y tal y es muy juzgando para no ser jugable parece que sabes muchas cosas del abismo Dain bueno digamos que el abismo y yo nos conocemos ¿eres el abismo? ¿eres un dragón? en fin basta de charla ahora debemos ir al reino de los lobos a juzgar por los rastros que estoy siguiendo su próximo acto de aparición será en el territorio de ese viejo lobo quizás ahí encontremos a nuestro emisario del abismo vale este señor es hijo de Paimon entonces te imaginas a romper cosas cosas rotas rotas cosas cosas destruidas destruidas la 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 lulu la lulu pero lo importante cuando es jugable el niño de las palomas lo tengo traumatizado al pobre niño siempre le mato las palomas en la cara bueno vamos al reino de los lobos let's go ay que sueño tengo por dios a ver si descanso hoy que no paro de soñar cosas estresantes hoy soñé que volví al instituto y en plan no gracias i don't like the instituto y me desperté en un charquito de sudor y claro tuve que secarme y todo eso buah yo he soñado yo he soñado eso muchas veces es un rollo primero mata las palomas y luego se las liga no son distintos son palomas distintas yo también le mato las palomas pobre niño un día se vengará ese niño guarda mis palabras te imaginas ay antes estaba haciendo el evento este de 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 del la cosa esta que es de minijuegos que estás con mucha gente y tenía yo a 20 y estábamos esperando y de repente hago yo así y viene todo el mundo se ponen a volar conmigo se ponen a hacer contra el suelo a volver a volar simena gracias por el follow y es gracioso porque lo que dijo lo que dice 20 cuando lanzas ese ataque es vamos a jugar juntos y fueron a jugar juntos y fue un momento muy bonito salucionamientos para ti salucionamientos igualmente vexnir ese niño es el jefe final aquí has matado a riota eh no yo no mato yo no mato palomas con nombre eh si toco esto me quemo ay me da pena quemar a sinchu si tuviera otro señor del reino de los lobos oh rey lobo del norte afilados son tus colmillos y tus garras y sin embargo te resignas a vivir aquí lo conoces no y él tampoco me conoce solo sé estas cosas porque una persona que me acompañó anteriormente en mis viajes quería escuchar su historia muy bien veamos si el emisario del abismo hizo una parada por aquí ¿por dónde empezamos? ¿estás ahí parado por las hogueras extrañas? exacto ven eso que flota encima de las llamas es un encantamiento del abismo conociendo los hábitos de la orden probablemente dejaron marcas por algún lado veamos por los alrededores oh la ruleta del caos pero no ha pasado nada hoy hay mala suerte con la ruleta Adri las runas moradas encima de la hoguera dicen guapo que lo lea exacto ah y antes había también cuando estaba esperando para entrar a la cosa esa con más gente había una Klee y quemó el suelo donde estaba la persona preparándonos para entrar ¿no? y se estaba quemando poco a poco y Klee dando vueltas alrededor y vengo yo y le y hago apago todo el fuego Klee se me queda mirando y se va se va triste fue un momento en plan de Klee let's go mi madre como caen los de fuego mis dos atacantes principales son de agua entonces los magos del abismo de estos de fuego enseguida se empan y desaparecen no Klee pero ¿qué hiciste? eso va contra tus principios pero es que no se puede quemar a traición o sea mientras alguien está haciendo otras cosas y no se entera de que está siendo quemada no se le puede quemar eso es un insulto contra el fuego el fuego el fuego tiene que verse venir tiene que verse venir y tiene que ver como poquito a poco viene a quemarse el fuego a traición no, no, no está fuera está fuera de mí hola Nespriot Nesli es el personaje más importante de Genshin Impact actualmente y en esta actualización habrá otra misión con él oh pues a ver a ver a ver esta es la única que hay entonces pensé que habían puesto más porque esta es una misión principal ¿no? y mi familia que no lo vio venir ¿qué hará? esa no fui yo si no lo vio venir no fui yo a mí se me ve venir a legua oh no este es de hielo espérate espérate que le atacan sus propios a ver ven aquí ven aquí ven aquí con esto de fuego perfecto ha sido magnífico me lo han bajado yo mismo os quiero Gil y Char lo siento por tener que mataros pero va con la misión en el lunes no lo vieron venir bueno algo se olían win win exacto ay que me mato que salto aquí sin sin energía y me mocho contra el suelo uy un diente de león los quiero que los necesito para subir a Jhin casi no me lo llevo la idea de este juego es para darle de comer aparte es la primera vez que me pasa en realidad uy Bárbara que haces aquí ay yo tenía que hablar con ella para la misión de liga es verdad nos ligamos a Bárbara ahora ya que estamos aquí bueno cuando terminemos la misión somos 69 hay muchos 69 aquí hoy Mimi es culpa tuya seguro hola mis el limón digo limón que fatuo ya terminaste tu investigación si encontramos muchos rastros de la orden del abismo págame yo también busqué por aquí cerca y encontré otras pistas pero estas pistas son de magos del abismo y el poder abismal que queda en ellas es muy débil parece que ni siquiera el emisario del abismo quiere meterse con el rey lobo del norte pues yo lo destruyo nosotros también deberíamos irnos si hay algo que se deba admirar de ese lobo es su naturaleza territorial pero nos quedamos sin pistas nos vamos a rendir no hay un lugar más al que podemos ir mis muchas gracias por el follow hola piropalangana una piruleta yay en marcha estaré esperándolas en la guarida de storm terror vale yo me pasé cuando salió el juego las programas de la isla separada entera en tres estrellas porque la isla que me tocó se suicidaba continuamente por los bordes si pero después pusieron el ah que rabia pusieron un muro yo lo que hacía era que como tenía jean los cogía con el con el remolino este de la mano y los tiraba y entonces así ganaba que pena que lo que lo quitaron voy a chegar malimolda que la has confundido con pato es que solo vi la cara pues si quieres no te cheves este señor tiene los zapatos muy brillantes señor vas dejando purpurina por el suelo como haces eso hola tango en que misión están estamos haciendo la de la de la de la de este señor que la empezamos hace poquito oí hablar de tus hazañas durante la crisis de monsta cuando ustedes llegaron la gente llamaba a este lugar la guarida de storm terror pero la siguen llamando así no pero ahora la clave del nombre no está en storm terror sino que es una guarida bueno pero es lo mismo de hecho si mi memoria no me falla estas ruinas no tuvieron relación con el dragón durante mucho tiempo la primera vez que vi las ruinas de la vieja monsta el dragón del este aún no se había corrompido y mucho menos se había anidado aquí pero paimon recuerda que el primer incidente de dual y no ocurrió hace siglos no le presten mucha atención a mis palabras recuerdan los accionadores de luz que alguna vez señaron esas ruinas si la orden del abismo estuviera interesada en este lugar no ignoraría estos mecanismos vayamos a ver en qué condición están los accionadores de luz vale es el arcón de purpurina si yo quiero ser del elemento purpurina se sabe se arreglaron el bug de son que se comía en las plataformas y se quedaban bucles estampados contra el suelo a mí nunca me pasó pero me pasó un bug que me tiró contra el suelo y me quedé cayendo infinito tuve que salir me dio rabia no sé si me pasó en directo o me pasó a mí sola uy espérate porque estoy caminando como hacen las voces algún día quiero poder hacer voces así de manera super chachi ahora todos sois guapos ahora no siempre lo habéis sido uy hay muchos monstruos reunidos allí pues vamos para allá venti estaba muy callado ¿no? me encanta este combo es maravilloso ¿cómo se le bajó la vida? ah por venti tengo muy poco daño con venti le tengo no le tengo que pillar artefactos que estoy esperando por artefactos buenos pero no me salen con las estadísticas que quiero quiero actriz de doblaje pero si ya las hace super chachi thank you pero sé que todavía me falta sobre todo porque no consigo modificar bien mi rango de voz casi todas mis voces se parecen yo el tiempo que jugué llegué a reportar como 100 bugs madre mía tengo una maldición de cosas que toco cosas que buggeo pues me supera porque yo también tengo esa maldición pero no tan fuerte creo let's go vale esto tengo un problema y es que me me iría muy bien aquí fuego pero no tengo puesto fuego en el equipo ahora mismo así que a ver voy a intentar primero cargarme estos de aquí y después me encargo del otro y cuando se desbloquee la última parte de lo del evento no sé si queréis que el evento que hay ahora no sé si queréis que haga en directo los minijuegos porque hay uno de tocar el arpa y otro que por cierto creo que puedo conseguir un arpa lo que pasa es que creo que todavía no sino cuando sea la última parte del evento bien el combo de una venti le ha reventado el escudo maravilloso a ver espera vale creo que no se ha muerto pero está a punto lo que a ti te pasa lo que a ti te pasa es que tú haces los bugs chan 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 venti lo usa aspiradora y pila para xiao y pila para xiao como pila sé que xiao xiao es muy diferente o sea he visto gente usar xiao y es un modo de juego completamente distinto está saltando todo el rato lo del arpa es al final del evento sí pues le tengo muchísimas ganas di una porfa me lo congela di una tan 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 ahora perfecto hola zombie cuánto tiempo sin pasarme ¿verdad? ¿qué tal? ¿cómo está? señor porfa ¿se puede quitar el escudo? es que no tengo ganas de estarle pegándolo nada au pero no me de un cabezazo oiga ahí está así que al final no encontramos el emisario del abismo qué fiasco es una pena una pena sería tener que ver a esa criatura aún así estoy seguro de que nos encontraremos con uno finalmente no tienes razón si es un monstruo tan poderoso lo mejor sería evitarlo rodeándolo sería bueno si uno pudiera evitar los peligros de un viaje con solo rodearlos hablas por experiencia si alguna vez es solo la experiencia de viajar junto a esa persona viaja junto a mi hermano ¿verdad? ¿sabes Dain? te lo pasas diciendo esa persona esto esa persona lo otro ¿dónde está ahora? encima lo llama Tabibito como a mí o sea lo llama viajero es mi hermano es mi hermano él él ya no viaja me temo que a veces viajar puede ser agotador ¡oh! este es el Paimon de mi hermano joe ¿por qué yo tengo que tener a Paimon y tú tienes a este jugando hermano? hermano te tengo envidia te lo cambio Paimon la entiende entonces ¿por qué sigues viajando a solas? hay algunas cosas que tengo que terminar cuando acabe yo también regresaré a casa a descansar si es bueno tener a donde regresar ¿cierto? nosotras solemos acampar cuando estamos de viaje oye Kiara una vez que encuentres a tu hermano deberíamos buscar un sitio en el que establecernos ¿no crees? la tostada del pescador de monstras es deliciosa pero el restaurante One Middley tampoco está nada mal en fin deberíamos establecernos en un lugar con comida deliciosa no nos adelantemos un hogar Miss muchas gracias por el host thank you Paimon ¿no se le hacen un poco molesta? nah es medio hiperactivilla pero es maja oh eso no lo había pensado yo quiero un Paimo jugando también leñe bueno espero que cuando termines tu viaje no sea demasiado tarde y puedas encontrar un lugar en el que establecerte durante tu viaje deberías unas campanas algo en ese acantilado me resulta familiar ¿cómo? leches te sorprendiste de un acantilado que está detrás de ti ¿qué hizo el acantilado? ¿hablar? ¿estornudo? ¿el acantilado estornudo? ¿qué cosa? también lo noté la última vez que vinimos una sensación familiar quizá alguien a quien conoces o también tal vez un monstruo quizás es el abismo ¿es mi hermano el abismo? sea lo que sea no lo sabremos hasta que no lo veamos por nosotros mismos espérate ¿mi hermano es el abismo? creo que mi hermano oye oye que todo encaja que mi hermano es el abismo pero hermano ¿pa' qué te conviertes en el abismo? ¿de qué va? podemos alcanzar la cima del acantilado desde allí andando no se vale tu hermano tiene más comida de emergencia que tú exacto y más buena digo a ver ¿dónde está el acantilado? vale pero ella no lo sabe nunca lo supo ¡uy! ¿tenes aclides bloqueadas? no no la conseguí mío tengo un cofre tengo un cofre a ver que aquí había mira aquí está venti let's go uso a venti todo lo que puedo porque me encanta aunque no lo use en combate porque todavía no lo tengo fuerte que era por Dios que ahora era infantil continúa no he dicho nada raro todavía puedes percibir esa sensación familiar de la que hablaste ¡eh! me ha llamado Kisama esa forma es un poco irrespetuosa de dirigirse a alguien está aquí cerca pero no parece que haya nada aquí no hay monstruos ni gente ni nada precisamente este lugar no parece tener nada extraño tampoco se ve distinto de la última vez que estuve aquí ¿dijiste la última vez? mi compañero de viaje me trajo aquí en nuestros viajes ¿qué hay de ti, Dying? ¿cuál es tu lugar favorito? el mío no lo recuerdo solo seguí a esa persona durante el viaje es todo ¿te imaginas? que Paimon acaba evolucionando en una waifu así grande y este en realidad era como un Paimon pero chiquitito pero en plan chico ¿te imaginas un Paimon macho? hola Smokka ¿qué tal? eres el abismo suena la frase más enchi del mundo pero para llamarte así es su forma de cariño ah bueno las huellas de un guardián de las ruinas ¿qué hace merodeando por aquí? vamos a pegarle vamos a pegarle ¿dónde está? ¿dónde está que lo mato? ni siquiera un diente de león puede encontrar la paz esto es un diente de león ¿todo bien? te quedaste en blanco por un momento pude sentirlo no sé el qué pero a ver si me lo explica ¿te refieres a tu hermano? ¿pero cómo es posible? solo tocaste el diente de león por un segundo sí al tocarlo vuelve a tocarlo quizás el diente de león lleva consigo una esencia que solo tú puedes percibir en cuanto a su origen quizás tiene que ver contigo ¿qué cosas tan confusas dices? Paimon no entiende nada de lo que está diciendo no importa tengo que llegar al fondo no tan rápido el sufrimiento y las preocupaciones son enemigos el pensamiento racional tu viaje apenas ha comenzado ¿no es así? al menos sabes que todavía está en este mundo la mala es Paimon no pero la mala tenía ojos amarillos y Paimon las tiene azules ¿no? por ahora lo que importa es el viaje para encontrarlo lo encontraré sea como sea grábate bien esas palabras ya que son el significado detrás de tu viaje ¿vienes del futuro? espero que encuentres a tu familia al final de tu travesía bien aquí nos separamos por ahora ¿te vas tan pronto? solo por ahora no se preocupen nos volveremos a ver hermano te tengo que cambiar la comida de emergencia de verdad de verdad te la porfa después de todo recibí 500 moras y las 3 respuestas que me diste misión completada yo no creo que Paimon sea mala pero si creo que esconde algo yo creo que es una un arconte también la única relación que tiene son los símbolos pero esos símbolos están en todos lados o sea que Paimon se vuelve mala por tanto querer comérsela ¡no! yo creo que A yo también creo que A ese será Paimon del futuro ¿te imaginas? a ver a ver qué logro conseguí completa misión Dinesleaf el buscador de la verdad vale pues vamos a tirar vamos a tirar vamos a hacer unas tiradas venga va va vale venga va venga vale va 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 habéis buscado la palabra Paimon en Wikipedia sí es como un demonio ¿no? ludopatía sí let's go no es doradito a ver qué sale libro arco pada arco masa arco arco anda otra sacarosa ya tengo tres orbe libro pues ya la tengo con la tercera constelación sacarina 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 para el café oh la ruleta del caos pero no ha pasado nada lo siento Adri hoy tiene mala suerte a ver sacarosa espera tengo cuatro tengo cuatro sacarosa porque está en la tercera constelación vale vale pues ala dame sacarosa soy más de fructosa hola Neko chan lo decía porque me hacía gracia lo que Paimon sea algo demoníaco es una comida de emergencia eh infernal pues ¿qué hacemos? ¿qué os apetece? ¿apetece hacer el el esto de deseado de juta o a ligar con Bárbara? ¿qué queréis? nunca toco un segundo de cooldown no voy a beber un poquito de agua Bárbara funeraria Bárbara ¿qué te apetece a ti? a mí me da igual cualquiera de los tres a mí me apetecía hacer la misión de este señor y ya la conseguí así que chiao chiao Bárbara pues 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 vamos a ser Bárbara va vamos a ligar liguemos juntos liguemos todos juntos las otras dos misiones también las haré en directo cuando toque el y seguramente ya consiga oh que bien que esto lo necesito para subirme de nivel jugar el billar con Akechi yo también quiero eso no es otro San Valentín sí ligación jo pero yo no hay ninguno de mis jugandos para ligar bueno está Chongyun que es que es el amigo de Sinchu así que bueno algo 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 me me se acerca mi olla va a meter más cita en serio oh quiero una cita con Sinchu y otra con Benti y otra con Tartaglia quiero una cita con ellos tres que son mis jugandos mis jugandos principales por cierto el señor este de la de la farmacia que es súper guapo y tiene gafas ese va a ser jugable porque si va a ser jugable lo quiero para mí bárbara la verdad que es muy mona que ahora control no le robes el jugando a tu hermano aún bueno vale sí en un futuro bien Tartaglia va a ver mola podrías hacer un resumen de este juego la primera vez que lo veo uff pues es un poco MMO pero sin MMO en plan de ganar personajes subir de nivel y tal y la historia es que llegué aquí perdí a mi hermano y lo estoy buscando básicamente y he salvado el mundo dos veces y he encontrado dioses y cosas hay un montón de historias lo que pasa es que es oculta en plan en libros y cosas así y ahora me voy a ligar a una a una a una bardo bueno no sé si es una bardo hace música una idol más bien que extraño no encuentro ni uno bárbara al fin te encontré eres tú te haces aquí ocurre algo llevabas mucho tiempo afuera ah ya veo no te preocupes no hay señales de peligro solo vine a recoger algunos ganchos de lobo eso es todo pero es muy extraño debería haber muchos por aquí no he encontrado ni uno solo bárbara gira la cabeza a unos 180 grados date date un poco la vuelta así en plan en plan ¿sabes? ¿dónde está? pero girándote un ratito y hay uno en fin no te preocupes por mí seguiré buscando por los alrededores si no encuentro nada simplemente bárbara bárbara mira mira te lo voy a señalar con la cabeza eso bárbara bombón tampoco está aquí lo de bombón se lo inventa porque dice bárbara sama parece que alguien viene no digas nada no dejas que nos encuentren yo estaba igual ella quiere de color rojo ah pero de color rojo no hay bárbara bárbara no puede ser tan exquisita porque te esconde porque porque si espera aquí yo me haré cargo de él la espada en los ojos está bien entonces te lo dejo a ti ya pero ¿cómo traduces el sama? señorita eso también podría ser san pero diosa diosa bárbara pero por nada del mundo le digas que estoy aquí de acuerdo pero es que sama no tiene traducción exacta ya pero es bombón no suena respetuoso y sama es súper respetuoso entonces me choca tienes dos bárbaras tienes dos dientes de león en la cara bueno dientes de león gancho de lobo pues me los quedo ala eres albert ¿verdad? mira aquí hay otro albert albert ¿dónde estás? lady bárbara sí por ejemplo paimon lo recuerda ¿no es albert? si es que lo sabía era un acosador vete a tomar viento espera espera vete a tomar viento jajaja bueno perdón bárbara bombón estás ahí ¿por qué gritas tanto? ¿quién yo? estoy buscando a bárbara bombón estaba pensando en llevarle hierbas medicinales a la iglesia pero la hermana victoria me dijo que había salido por un asunto hace poco cuando fui a que curara mis heridas mencionó que la iglesia se estaba quedando sin algunos ingredientes si mal no recuerdo era un tipo de gancho de lobo rojo por eso supuse que estaría por ahí recogiendo ganchos de lobo así que pensé en venir a echarle una mano además como líder del club de admiradores de bárbara ¿cómo podría dejar que anduviera solas en un lugar tan peligroso? por eso vine al reino de los lobos para buscar a bárbara bombón y de paso recolectar ganchos de lobo rojos así que fuiste tú quien los recogió todos así es y ahora me los llevaré a la iglesia después de todo soy el líder del club de admiradores de bárbara es mi deber ayudar a bárbara bombón en la medida de lo posible a juzgar por tu expresión nunca habías oído hablar del club de admiradores de bárbara mentira si lo he oído hablar en fin dejemos el club de admiradores de bárbara para después ya te daré los detalles debo seguir buscándola ni siquiera sé si está por aquí este lugar es muy peligroso hay muchos monstruos merodeando hay una mimi con un hacha merodeando estoy yo con antorchas merodeando están Adri y los cicadris merodeando merodeando si eso lo sé es por eso que como líder del club de admiradores de bárbara no puedo permitir que ande por aquí a sola porra si bárbara bombón vino a recolectar ganchos de lobos rojos el rastro de donde crecen debería conducirnos a ella quizá hay áreas donde crecen que no conoces tal vez está en otro lugar tienes razón debería buscar en otro lugar ostras ha sido sorprendentemente fácil me dorea no me dorees vale llego y dices que al monstruo muchas gracias ostras estuve a punto de decir y está Rangu también pero no quería decir nada por si seguías por aquí Husser gracias por el follow Rangu te quiero por cierto no escuchaste su voz cuando llegaste o si tal vez estoy oyendo cosas es que estoy estoy ahuyentando al acosador de una señorita aquí hay todo tipo de criaturas especialmente lobos quizá fue eso imposible como podría confundir la dulce voz de Bárbara bombón con la de un monstruo en fin no tengo tiempo para hablar debería seguir buscándola no ha salido bien porras hola 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 aquí es donde pides ayuda a Razor para que los lobos lo asusten si puedes volver a lo que estabas haciendo vale yo estaba ahuyentándote no 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 espera no 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 puedo correr quiero correr gritar vale gritemos si yo grito con el arco algún problema sería gracioso que si vienes con Razor le mordieras directamente la guñón el pronombre que usa Paimon es muy raro usa Oira ves Albert no está parece que Bárbara al fin se fue bien Paimon gritando Bárbara si ya sacaste todos los recuerdos vas empezando estoy empezando la de Bárbara me voy a cenar dejo la view ok aproveche mi voz se está parece que después de todo Bárbara no está aquí ve te lo dije tú no aprendes verdad no no es eso no te muera te ayudaré a llamarla eso está bien mi garganta no puede más pero no la ayude no la ayude Bárbara estás aquí no me extraña que sea la cabellera honoraria lo das todo lo ves Bárbara no está por ningún lado vamos regresemos está bien al parecer Bárbara Bombón de verdad no está aquí volvamos a la ciudad matemos a Adri de paso aunque cuando vuelva tendré que pedirle que cure mi garganta no grito tanto es verdad vaya que rápido el final parece que efectivamente Bárbara no está aquí pobre Bárbara vale donde estás Bárbara para empezar la otra vez bueno a ver eh dime que pasó que pasó solo tiene 5 finales Benet tenía 6 ¿no? o me lo estoy inventando a lo mejor me lo estoy inventando bueno da igual vamos a seguir por aquí sí todos tienen 6 menos Bárbara oh entiendo vale a ver entonces ahora hay que hacer otra cosa distinta así que Huffman es miembro eso no lo sabía bueno da igual espera ¿a qué te refieres con que ya no está aquí? ¿la viste? eso significa que debe estar cerca mierda si Bárbara Bárbara Bón Bón vino a vale esto ya tal quizás realmente volvió Monsta por cierto no escuchaste su voz cuando llegaste o si tal vez estoy oyendo cosas oh a lo mejor si lo consigo convencer he estado arrasando con monstruos todo el día pero no escucho nada mierda porras no lo he conseguido bien bien me desecho de Albert no entiendo nada pero me gusta el juego es un juego gratis así que si quieres lo puedes pillar menuda panda raritos no como nosotros que solo adoramos a Kiara lanzale un gancho de lobo en el ojo vale que Bárbara ya es privilegiada a ver tiene sentido Bárbara aparece mucho en la historia principal con lo cual me parece justo la verdad que si aparece los otros tres no salían veneno me cae muy bien porque un final no es quemar a ese hombre verdad voy a ir con Diona me miró en plan que hace que hace loca que me mata Kiara Sama no espera mejor en español Kiara Bombón no por Dios odiar tanto al sim de Bárbara me vuelvo un sim de Bárbara no muy correcto un señor en mitad del bosque con una Loli gato vale pues ya está a ver si lo consigo convencer esta vez ponte a Bárbara vale aunque lo que pasa es que cuando tal cuando estoy hablando con él me a ver dónde era en personaje cuando estoy hablando con él me 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 cambia no aquí no era era en equipo dónde está dónde está aquí vale esto 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 vamos de nuevo te imaginas que pone Bárbara y dice misión fallida te imaginas arubato el evento de la cita es temporal pues no lo sé yo viendo qué personajes tiene tuve bastante suerte la verdad y ahora estoy tratando de dibujar un gato medianamente bien mientras te tengo de forma a fondo qué pena que nunca podréis ver el resultado final no lo digo en plan nunca lo veréis porque no tengo forma de enseñarlo no tienes twitter si tienes twitter no me puedes arrobar si lo subes vale voy a darle entonces a cosas que no le he dado no es temporal es permanente mola eso está bien el reino de los lobos es enorme no puedes cubrirlo tú solo deberías buscar ayuda de los cicatris tienes razón debería regresar y reunir a otras personas para continuar con la búsqueda si Bárbara Bombón vino a recolectar ganchos de lobos rojos el rastro de donde crees pero no decías que te ibas a ir vale pero sigues escuchándola seguramente ya se fue tienes razón no la he escuchado desde entonces a menos que se esté escondiendo a propósito pero no hay razón para esconderse no claro que no que fuerte la ha llamado ladrona que a quien cuando como donde a quien ha robado aquí yo a este no quiero ayudarle final malo por engrupo y secuestre a Bárbara no claro que no de acuerdo tal vez Bárbara Bombón ya se fue está bien quizá Bárbara Bombón ya se fue ya lo dijiste pero no puedo evitar preocuparme iré a informar de inmediato a Huffman y volveré a mirar en la iglesia toma puedes quedarte con los ganchos de lobos rojos que recogí no puedo llevar tantos de vuelta conmigo llevaré los que pueda a la iglesia cuando regrese solo espero que Bárbara ya esté de vuelta en la ciudad bien Bárbara se robó nuestros corazones se esconde porque le tiene miedo sí dijiste que podía robar Van Rangwestry ¿Entonces ya se fue? sí por ahora gracias aunque no es muy amable de mi parte ¿por qué lo estás evitando? aparte de porque es súper creepy a decir verdad es un poco vergonzoso suelo dar conciertos en Mondstadt a la gente parece gustarle tanto que la iglesia me sugirió que comenzara a dar conciertos alrededor de Teivat cada vez hay más gente que viene a verme actuar no me malinterpretes en verdad me gusta mucho pero ahora cada vez que salgo de compras o por un asunto personal la gente me detiene en la calle sé que no tienen malas intenciones solo quieren que les envíe autógrafo o saber cómo estoy y aunque estoy muy agradecida con mis admiradores son demasiado así que para no decepcionarlo siempre intento cumplir con sus peticiones es solo que a veces siento que no tengo la fuerza suficiente incluso cuando estoy en la iglesia la gente viene esperando poder saludarme no importa donde vaya me siento constantemente agobiada además de recoger ganchos de lobo para la medicina del señor Tanner vine también para pasar un tiempo a solas ¿sabes a qué me refiero? disfrutar de la paz y la tranquilidad no tener que pensar en nada despejar la mente es simplemente relajante hacía mucho que no tenía esa sensación así que cuando me di cuenta ya era de noche y olvidé regresar a la ciudad por aquí debe haber varios ganchos de lobo no los que busco son rojos recuerdo que había muchos de esos por aquí pero ya busqué en todos lados sin resultado tal vez alguien más se los llevó no no puede ser no mucha gente viene por aquí ¿buscabas de este tipo? sí, esas son y tienes un montón con esto debe ser suficiente pero ¿de dónde? le cuentas a Bárbara lo ocurrido con Albert oh, que descorte desde mi parte Albert vino hasta aquí para ayudarme y yo pero si me disculpara con él solo haría que se sintiera peor todavía me falta madurar de momento regresemos a la ciudad y a pensar en una forma de compensar a Albert que no mujer que está todo bien pero nadie sabe lo que ocurrió bueno, yo lo sé y tú también y no debemos olvidar que Bárbatos también lo sabe como sabes que tengo a Ventia en el equipo no puedes simplemente decir que nadie lo sabe ¿no crees? además como diaconisa esa era la palabra que estaba buscando diaconisa no puedo simplemente ignorarlo debo tomar las medidas adecuadas y corregir mi error yo me encargaré de este asunto en fin debería pasar con los ganchos de lobo que reuniste regresemos vale final bueno Bárbara se enamora del prota pero yo quiero juzgando no están mal las waifus pero juzgando son juzgando así es la gente religiosa se siente vigilada siempre no, nosotros no sabemos nada ¿quién eres tú? como se nota que eres un buen cicadriadri rango, rango rango, rango final Yuri al fin salimos el bosque del reino de los lobos es un buen lugar para estar a solas pero no hay mucha luz si te quedas allí demasiado tiempo no puedes evitar sentirte un poco triste sobre todo si se hace de noche dato curioso en una aventura Bennett acabó malherido y casi muere desangrado cuando llegó al cofre del tesoro que buscaba no había nada después de eso se desmayó y despertó con sus heridas cauterizadas por una extraña llama y su visión en la mano vaya pobre Bennett jo, tiene una mala suerte yo creo que si lo deseas con suficientes ganas Bárbara puede ser un juzgando la diaconiza la esposa del diácono di un poco de luz del sol siempre es buena para levantar los ánomos los ánomos ahora son ánomos ¿vale? oh por cierto ahora que estamos aquí me gustaría ir al viñedo del amanecer y revisar cómo está el señor Tanner le he dicho que debería tomarse las cosas con calma y descansar un rato pero nunca me escucha incluso me pidió que no le dijera nada a Guy al respecto me gustaría ver cómo está antes de regresar y decidir qué medicamento hacerle puedo puedo pedir tu ayuda de nuevo si pudieras regresar e informar a la mala Victoria mientras comprobo cómo está Tanner sería de gran ayuda seguramente está preocupada por mí después de estar tanto tiempo fuera y además hay muchos asuntos en los que todavía tengo que ocuparme en la iglesia sería mejor si estuviera al corriente ¿qué? ¿qué? ¿cómo haces para ser tan guapísimo? anda un logro nosotras nos hacemos cargo muchas gracias lo aprecias de verdad que logro conseguí a ver planela del aire por más de 80 segundos pero como estaba planeando y me saltó el evento contó como que seguía planeando y me contó para el logro yo feliz yo muy feliz quiero hacker perfecto maravilloso yo que soy una soy una voladora nata aprovechando el bug sí a ver vamos a a informar que ahora ya está rompiendo el jugo otra vez así o sin querer que veo la costura de los leotardos rango no mire no mire no en serio que me ibas a decir me mata la curiosidad eso que como haces para ser tan guapo que le llevan dando vueltas ahí la verdad es que no lo entiendo oh has vuelto si estás buscando a la hermana bárbara aún no ha regresado bárbara está en el viñedo al amanecer ayudando a tener ya veo gracias a bárbatos que está bien pero parece que no volverá pronto quizá tenga que transferir sus responsabilidades de la iglesia a otra persona déjame ayudar es muy amable de tu parte no quería molestarte la verdad déjame pensar ah si podías ayudar a limpiar un poco la iglesia venti la gente suele traer polvo al entrar así que el piso siempre está sucio la limpieza y esas cosas siempre han sido responsabilidad de la hermana bárbara así que cuando se va todo comienza a ensuciarse bárbara se encarga de limpiar un lugar así grande ella sola así es ella siempre dice que puede arreglársela sola y que no necesita que nadie más la ayude pero debo decir que se ve muy agotada después de terminar de limpiar para ser honesta me sorprende que esté dispuesta a ayudar o más bien que bárbara esté dispuesta a dejar que la ayudes en fin si la ayudarás le quitarías un peso de encima dejaré que te encargues de la limpieza por ahora caballero honorario vale voy a hacer que lo haga bárbara vale porque soy mala persona el truco está en comer de forma compulsiva y no molestarte en arreglarte al menos es lo que yo hago yo hago la mitad de esas cosas perfecto si la ven tan cansada ¿por qué no la hacen ella? eso eso come más pero que no sea queso pero el queso está rico rango dando consejos de belleza sí no vale copiarme aquí yo también hago la mitad listo de verdad bárbara haces esto sola si la acabas de ver la hermana victoria me dijo que le ayudaron a limpiar la iglesia muchas gracias ¿cuándo volviste? todo esto es tan surrealista teniendo en cuenta que soy bárbara lo mismo hace poco no puedo agradecerte lo mucho que me has ayudado el día de hoy tanto en la iglesia como en el reino de los lobos después de trabajar tanto deben de estar sedientas ¿qué les parece si los invito a beber algo? acabo de recordar que la taberna cola de gato está promocionando una bebida especial sí él la ayuda a ser yo la señorita Margaret dice que el nombre de la bebida está espumoso decorar el aniego melancólico vale esa no la hice yo porque ella está casada con Dios las mujeres con esposo poderoso no tienen que trabajar quien habla mal del queso saca un cuchillo rango rango mata rango mata rango que no me deja comer queso cuando el queso me sienta de maravilla bárbara mierda esa soy yo también mencionó que es su arma secreta para derrotar al obsequio del ángel en ventas escuché que no está nada mal de sabor pero siempre hay fila para pedir quizá tengamos que hacer fila aunque si prefieres no hacerla puedo prepararte un vaso de mi propia bebida picante que te gusta beber me gustaría probar tu bebida picante de acuerdo pero debo advertirte su sabor es especial así que no sé cómo lo tomarás no hay nada que temer ¿cierto? está bien veamos para esta bebida necesito chile de cuello ni flor dulce la clave para una buena bebida picante no es la cantidad de ingredientes sino la calidad sé dónde recolectar chiles de cuello en frescos pero en cuanto a las flores dulces es más complicado de lo que parece aunque son fáciles de encontrar están muy dispersas ¿por qué no nos dividimos para buscar los ingredientes? cuando tengamos los ingredientes necesarios podemos reunirnos al sur del bosque susurrante creo que sería mejor si permanecemos juntas ¿eso crees? de acuerdo con la caballera honoraria a mi lado no tengo que preocuparme mientras recolecto ingredientes por cierto aunque le pedí medio día libre a la hermana Victoria ella insiste en que le dé mi itinerario cada vez que salgo deberíamos ir a avisarle podemos decirle que vamos a recolectar hierbas medicinales no Kiara mataste a Rango con la mirada fue sin querer que Kiara se ponga mala cuando coma queso no quiere decir que sea alérgica eso es una falacia pudieron ser miles de coincidencias es verdad cada vez que como queso pues yo que sé me entra un virus del estómago hermana Bárbara pasa algo me gustaría ir al bosque susurrante para recoger algunas hierbas no tardaré mucho pero no entregaste una solicitud de medio día libre para ver una amiga porque de repente quieres ir a recolectar hierbas pensé que hoy tomarías un descanso en fin puedes hacer lo que quieras en tu tiempo libre no me meteré en tus asuntos pero el bosque susurrante está muy lejos quizás sea mejor que solicites una escolta de los caballeros de Favonius yo acompañaré a Bárbara con la caballera honoraria a mi lado soy segura de que todo estará bien gracias por informarme lo tendré en cuenta por favor vuelvan pronto gracias bien ya podemos ir andando eso de estar juntas me suena a Yuri ahí lo dejo pues no te metas virus en el estómago pero es sin querer me vienen solo me quieren no me meteré en tus asuntos solo quiero que me digas todo lo que vas a hacer exacto hay enemigos 20 los matamos vamos a matarlo ay se me ha escapado uno bueno da igual me cargo a los pequeñitos y después me encargo a los grandes morid chiquitos muere grande pura agua tu team si el poder del agua del agua Bárbara solo quieres caerse del trabajo no si tenía el día libre o al menos medio ¿quién a 20 y los matamos? 20 y sí suena divertido si eso es algo que 20 diría con eso será suficiente creo que me torcí un tobillo eran más que unos cuantos monstruos pero eso es que parezca una tarea fácil pero Bárbara no me ignores cúrame espera parece que te lastimas el brazo el tobillo no está en el brazo Bárbara es solo un rasguño no no aunque sea una herida superficial puede ser fatal si no la tratas dame un segundo te curaré en un santiamén con eso debe ser suficiente bien ahora busquemos las flores dulces hola disculpe ¿es usted la diaconisa de la iglesia de Favonius? esa soy yo ¿me buscaba para algo? alabados sean los siete por favor podría curarme soy un cazador de Agua Clara unos monstruos me atacaron mientras pasaba por aquí tuve suerte de haber escapado pero por favor cúreme ¿cuál es el nombre del líder de los cazadores de Agua Clara? el líder el líder se llama es una pregunta capciosa es Uwe es casi Ugu pero no mira ¿no te parecen heridas de monstruo? ¿cómo pude hacérmelas yo? está bien si no vas a revelar tu identidad volvamos a Agua Clara qué cruel ¿cómo podría venir hasta aquí con esas heridas? no es de sorprender todos los aventureros todos los aventureros son sospechosos por naturaleza diaconisa usted me cree ¿cierto? cúreme se lo ruego está bien te curaré esas heridas no son fáciles de sanar necesitaré algunas hierbas ¿puedes cuidarlo por mí? está bien ve a ver que encuentras yo lo cuidaré bien iré a buscar unas lucetas por favor cuídalo por mí asegúrate de que ningún monstruo se le acerque vayamos juntas oye está bien eres una aventurera sin corazón me esconderé pero por favor diaconisa vuelva pronto se lo ruego volveremos pronto no te preocupes es uvu pero con ojo medio abierto tiene sentido ay me estoy quedando sin voz cuando termine esta misión seguramente lo deje ya porque me estoy muriendo un poquito voy a tomar un poquito de agua hola uve señorita diaconisa ha vuelto esto debería funcionar espera un momento no hagas ni un movimiento brusco ustedes los aventureros últimamente están muy inquietos por vuestra culpa si tuvieras una visión en la vida real de que elemento la querrías pues o de agua o de viento posiblemente o de dendro de planta que el viento es un elemento que me gusta un montón el agua sería muy útil por si te mentrasé y el dendro no es bonito muy bien con eso es suficiente pero para estar segura es lo mejor sería que visitaran la iglesia no es necesario con esto debo poder curarme señorita diaconisa ¿por qué no sospechó de mí como la aventurera? seguro que ha oído hablar de los ladrones de tesoros y sus trucos sucios fingen estar heridos en los caminos suplicando a la gente que va de paso que los cure para atacar cuando menos lo esperas ya sabe cosas así y ese es solo uno de sus métodos ¿no sospechó que pudiera hacerle daño? llegué a pensarlo y sin embargo la cuestión es que necesitaba curar tus heridas ¿cierto? y no habías hecho nada malo solo pedías ayuda cualquiera que sea tu verdadera identidad en mi opinión era solo alguien en busca de auxilio señorita diaconisa la verdad es que soy un ladrón de tesoros mi plan era fingir que estaba herido y aprovecharme de la situación pero me encontré con un grupo de monstruos y apenas logré escapar entonces me di cuenta de que tenía que buscar ayuda de alguien de quien fuera pero todos los viajeros mantuvieron la distancia nadie me creyó hasta que apareció usted no sé cómo agradecerse lo suficiente ahora me siento con fuerzas para continuar mi camino no las molestaré más lo mejor sería que volvieras a Mostad con nosotras la iglesia puede ayudarte con tu tratamiento aún no te has recuperado del todo para nada ya perdieron mucho tiempo conmigo por cierto eso es para ti no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo son flores dulces tómelas como agradecimiento por curarme recordaré su amabilidad en el futuro si tiene algún problema con los ladrones de tesoro solo menciona mi nombre le garantizo que no le tocará ni un cabello tengo que irme adiós qué tipo tan raro pero sus heridas deben estar bien ahora al menos conseguimos un puñado de flores dulces ya casi se me acaba el tiempo para prepararte una bebida picante son de la mejor calidad ya tenemos más que suficiente hace tarde volvamos a Mostad vale matadlo antes de que huya no pobrecito fingió estar lastimado y lo lastimaron de verdad menudo inútil el pobre no hay palomas no hay palomas que matarle hoy al pequeño Timmy si las flores son dulces ¿por qué la bebida es picante? porque tiene chile de Hwayun que primero se ríe y después dice bueno ya estamos de vuelta fue agotador ¿por qué decidiste curar a ese sujeto? soy la diaconisa curar a los heridos es mi deber además tengo una visión si intentara hacer algo sospechoso me las puedo arreglar además cuento con la cabellera honoraria a mi lado si hubiera algún peligro me habrías protegido ¿o no? si te hubieras quedado a solas si me quedara sola para ser portadora de una visión ¡ay Dios! la garganta no soy buena combatiendo si hubiera muchos enemigos supongo que al final me habrían derrotado es de Hwayun porque te pican la garganta Adri te doy permiso de pegarle a Rangu pero con cariño si no estuvieras a mi lado supongo que solo le habrías dejado las hierbas no me hubiera detenido a tenerlo soy buena aprendiendo tácticas de defensa personal como esta pero la hermana Victoria siempre dice no vayas por el campo curando a la gente aunque después de todo tengo una visión supongo que podemos romper las reglas un poco bien no tardaré mucho en preparar la bebida picante ¿por qué no me esperas en el jardín al lado del gremio de aventureras? iré en cuanto termine de preparar la bebida vale procedo a la munición después de ese chiste no abusan de mi porque estoy chiquito no ¿quién le ha pegado? Adri ¿por qué le pegas a Rangu? que cruel eres castigado ay por dios venti es monísimo es que por favor cada vez que dice ya me dan ganas de darle una chuchón pero me lo ordenaste ¿en serio? yo no me acuerdo de eso ¿quién era esa taconera? ¡Rangu al rincón! que venti tiene no sé cuántos mil años así que no no pasa nada está grabado perdón por hacerte esperar la bebida picante está lista ¿por qué no la bebemos juntas? aquí la tienes ¿estás para ti? dime qué opinas pues nada más ¿en serio? ¿está bien de sabor? me preocupaba que no te fuera a gustar ¿por qué te gustan las bebidas picantes? me gusta porque pican de... en realidad es un poco vergonzoso al principio tomaba bebida picante porque me mantenía despierta cuando comencé a practicar canto me levantaba temprano todos los días y después de practicar tenía que hacerme cargo de los asuntos oficiales de la iglesia pero como me levantaba temprano mi canto no mejoraba nada en ocasiones cabeceaba o cantaba la letra equivocada era un desastre entonces le pedí consejo a otras personas para mantenerme despierta me dieron todo tipo de ideas correr masticar menta incluso un aventurero me sugirió que peleara con slimes para desprezarme nada de eso funcionaba y me tomaba mucho tiempo cuando estaba totalmente despierta ya no tenía tiempo para practicar todo eso cambió cuando comencé a mascar chiles de cuello no afectará tu voz es lo mismo que dijo Sara me dijo que no los más caras sino que prepararon una bebida con ellos para que tuvieran un sabor más suave también fue idea de ella usar flores dulces para neutralizar el sabor así fue como comencé a utilizar este método nuevo y mejorado para preparar bebida picante después de un tiempo le he tomado gusto a su sabor siempre que lo tomo su picor es como un recordatorio que me dice ánimo tú puedes es como si esa bebida picante representara tu determinación dicho de esa forma es un poco vergonzoso mi determinación no tiene punto de comparación con la tuya escuché a Amber decir que estás recorriendo todo el mundo buscando a tu hermano ¿es verdad? sí me encontré con su familiar las cosas a las que te has enfrentado y las que te esperan adelante son más duras que cantar desafinado quizá no te pueda ayudar de otra forma pero si se trata de curarte cuenta conmigo no importa la herida te ayudará a recuperarte creo que hablé de más perdón no estoy acostumbrada a tomar descansos debo estar aburriéndote no pero me está patando la garganta no suelo pedir días libres así que aprovechemos y terminemos nuestras bebidas mañana cada una volverá a trabajar duro persiguiendo sus sueños espero que nuestros deseos se cumplan qué bonito esta bebida sabe a trabajo duro si te la hagas suficiente te acostumbras y le pillas justo ¿de qué? ¿de qué estás hablando Rango? esta creo que es el final más largo ostras espérate uno dos tres cuatro cinco seis ah ¿por qué hay? bueno supongo que uno no será un final no sé bueno Kiera no te mates que mañana no podrás hablar no te preocupes me queda poquito me quedan solo tres finales y creo que este final era el era el más largo así que Rango ha dicho cosas malas ¿qué has dicho Rango? ¿qué dijiste malo que no te leí? barba tengo que matarlos otra vez vale leñes odio los escudos ay yo ¿cuándo? no sé ¿ese fue el final Yuri? puede suele streamear una hora concreta más o menos esta hora no suele streamear por la mañana porque no suele entre semana trabajo y en los fines de semana es muy temprano para la gente de Latinoamérica alguna otra vez he streameado por la mañana pero es raro así que suelo streamear sobre las siete a lo mejor seis horas españolas y los sábados siempre streameo a no ser que me surja algo los sábados es día de streaming fijo y entre semana cuando puedo vale a ver a ver qué cosas distintas qué cosas distintas pasan a partir de aquí Animal Crossing quiero no streamear por la mañana bueno Animal Crossing a lo mejor sueñitos vale a ver tu vestuario parece el de un cazador de tesoros vale a ver entonces un momento es muy sospechoso deberíamos llevarlo a los caballeros está bien pero debería curarlo primero espero un minuto sabes de repente me siento mucho mejor en qué estaba en señorita diaconisa debo irme al parecer no necesitaré su corazón hoy gracias alto ahí pero ya resolvimos el problema ¿no? ocurre algo no he hecho nada solo queremos curarte en la iglesia eso es todo es que te da huehuensa ¿quién? ¿quién eres tú? ¿qué disparates dices? solo pedí que me curaran ¿hay alguna ley contra eso? solo soy una mil de caballera honoraria no hay por qué sobresaltarse acompáñame ¿crees que te tengo miedo? si quieres atraparme será mejor que estés a la altura ala ya se ha cabreado pobrecito yo no le quería pegar pero Bárbara lo he reventado se irá en poco tiempo yo no me preocuparía por él si fuera tú gracias no te ves muy bien eché un vistazo a sus heridas creo que realmente necesitan ser atendidas incluso si fuera un ladrón de tesoros aún así estoy segura de que tomaste la decisión correcta si tuviera algún motivo oculto podría habernos tendido una trampa en fin si hay otros de los suyos merodeando todavía corremos peligro es mejor volver a Mondstadt esta vez no puedo ofrecerte una bebida picante te la prepararé la próxima vez voy a volver a Mondstadt tú también deberías venir no pases mucho tiempo aquí me mira con mala cara creo que no 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 le ha gustado lo que he hecho vale y quedan dos finales bueno no sé porque hay tres posibles cosas así que a lo mejor estos dos son el mismo final no sé comenzar let's go para allá hola ya mi guapo ¿a quién no le gusta lo que has hecho que le pego? no, no le pegues la pobre es que me he cargado a alguien que necesitaba ayuda y y que mate gente no le parece bien a todo el mundo oye tranquilo viejo salto final bueno matas al tipo a mí sí ¿para cuándo la genocida? never pero si se lo ha buscado él ahí no hay problema vale a ver entonces aquí supongo que será decirle lo de el té espumoso de coral veraniego melancólico sí sé que suena impresionante no sé cómo se le ocurrió ese nombre pero escuché que últimamente esa bebida es muy popular todos los días hay pila para pedirla si quieres probarla debemos ir a cola de gato lo antes posible aunque pedí medio día libre a la hermana victoria vale vamos a decirle vamos a decirle a la hermana victoria nos reuniremos más tarde en la entrada de cola de gato qué pasa si te encuentras con alguien que quiera tu autógrafo está bien simplemente le diré que es mi día libre estoy segura de que lo entenderá entonces en marcha nos vemos en cola de gato ha confirmado incorrectamente anderte la ingenuosidad no never sí se te ofrece algo bárbara se tomó el día libre ah sí la hermana bárbara acaba de enviar su solicitud para tomarse medio día libre dijo que tenía planes con una amiga aunque debo decir que es muy inusual que bárbara pida tiempo libre para ver amigos en fin eso es un tema aparte que me querías preguntar es sobre el té espumoso de coral venaniego melancólico estás diciendo que bárbara pretende acompañarte a comprar esa bebida especial entonces tú debes de ser la amiga de la que hablaba bueno ya que eres la caballera honoraria supongo que no hay problema entendido por favor cuida bien de la hermana bárbara porque bárbara tiene siempre que informar de sus planes bueno como sabrás la hermana bárbara es bastante popular en monstros por varias razones aunque los ciudadanos tienen buenas intenciones siempre son muchos así que quizá ella se sienta agobiada si aparece mientras ella trabaja aquí en la iglesia podemos intervenir pero si sus admiradores se acercan a ella durante su tiempo libre solo puede valerse por sí misma eso sin mencionar que es demasiado amable eh acaba de decir Yasashi Sugiru antes expliqué lo de Sugiru Yasashi es amable y Sugiru es demasiado y me encanta cuando aprendo algo nuevo y sale siempre intentará cumplir con las solicitudes de los ciudadanos de monstros incluso si eso representa un gran peso para ella y afecta su trabajo tomando en cuenta eso pensamos que es mejor que la hermana bárbara nos diga donde está por si acaso tenemos que rescatarla de la multitud me gustaría que no fuera tan exigente consigo misma Japo Kiara y demasiado amable ojalá fuesen más mal educados pero para ser mal educados primero tienen que ser malvas ¿no? tienen que ser malvas y muy educados quiero divierto y enseña ah algún día hay gameplays de juegos en japonés traduciéndolo me da mucha ilusión cuando llegue ese día porque hay un montón de juegos que están en japonés nada más vamos a la taberna con la de gao ya se han encontrado fans si eres malva no tienen que malveducarte el malveducado es malva por su educación oh entiendo ¿as jugado tú de mon? sí me gustó mucho lo que pasa es que no lo grabé porque lo jugué hace mucho tiempo cuando no era youtuber gracias a todos por su apoyo por favor de uno en uno bárbara bombón nunca pensé que tendría la oportunidad de encontrarme contigo aquí hoy ¿estás aquí por asuntos de la iglesia? yo sí por así decirlo bárbara bombón ¿puedo pedirle su autógrafo? yo mi hija elin es una gran admiradora suya ¿en serio? está bien solo un momento bárbara bombón me encanta tu estilo quisiera ser como tú ¿de verdad? bueno todavía me falta mucho por aprender supongo que lo único que puedo decir es de lo mejor de ti cada día bárbara bombón bárbara bombón bárbara bombón deberíamos hacer algo bárbara necesita que la rescaten paimon rápido que te coman a ti bárbara bombón ¿puedes darme su autógrafo? elin se pondrá muy contenta es su mayor admiradora ¿te importa si la pregunto a elin? está entrenando justo allí ¡espera! bárbara tiene un asunto oficial que atender oh, ya veo bueno, entonces no la molesto más después de todo elin está muy ocupada con su entrenamiento quizás a la próxima ¡oh, machista! ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bárbara bombón por favor quiero ser como tú enséñame a tener tu estilo bárbara está en su día libre por favor no la molestes perfecto tengo tanto que aprendes de bárbara si estuviera trabajando no tendría tiempo por favor quiero ser como tú enséñame a tener tu estilo oh, no no ha funcionado eres tan trabajadora si me esforzara tanta como tú quizás bárbara está trabajando ahora mismo por favor no la molestes tú debes ser la caballera honoraria ¿qué están haciendo bárbara bombón y... estamos en un asunto oficial por supuesto después de todo bárbara bombón está trabajando está bien las dejaré en paz vale he conseguido dos de tres te vale por favor no se montonen uno por uno puedes esperar un poco más todavía es mi día libre bárbara bombón no hay tantas cosas que quiero aprender de ti vale tenemos un problema aquí creo que a monroe también le gustaría tener uno en cuanto a wagner supongo que le da igual ir a preguntarle de todos modos por cierto un amigo mío también pide un autógrafo para él bárbara bombón que sean dos pobrecita parece que se está amontonando más gente bárbara pártale las piernas exacto porque vas a rescatarla como si no pudiese cuidarse sola pero yo también soy una chica lo siento por favor un momento creo que no ha salido muy bien perdón por hacerte esperar esto no es nada esperado por más tiempo en otras ocasiones parece que te está entrando sueño lo siento te invité por una bebida pero al final te hice perder el tiempo toma es el de espumoso de coral veraniego melancólico lo pedí especialmente para ti al menos Margaret no preparó las bebidas antes de lo contrario el sabor se habría arruinado te ves cansada como decirlo es como si hubiera tenido que compensar ese tiempo libre en el reino de los lobos pero siempre y cuando pueda hacer sonreír a los demás puedes quedarte conmigo un poco más vamos a dar un paseo por las afueras de la ciudad mientras tomamos nuestras bebidas tenemos que aprovechar cada segundo de nuestro tiempo libre aunque solo sea un instante pues vale quiero que como se ve rompas el espacio-tiempo yo estoy jugando con el destino me gusta el riesgo voy a mí sobredosis de waifu no hemos caminado tanto bárbara esta es baja forma este lugar parece muy tranquilo no hay nadie más que nosotras dos descansemos un momento cuando estábamos en la ciudad ¿por qué no dijiste que estabas en tu día libre? hay muchas formas de responder a tu pregunta una diaconisa no puede ser egoísta ni defraudar a los demás pero al final es como suele decir mi padre no sé cómo rechazar a la gente mi padre y la hermana Victoria siempre me dijeron que para ser una buena diaconisa debo aprender a rechazar a los demás pero no puedo hacerlo cuando veo a alguien necesitado no lo pienso dos veces antes de ayudarlo si veo a alguien en problemas siento la necesidad de ayudarlo a resolverlo si alguien viene a mí buscando ayuda tengo que dar lo mejor de mí no importa que tan agotador sea soy feliz haciendo sonreír a los demás quizá no soy una buena diaconisa gracias hacía mucho tiempo que no hablaba tanto y ha sido solo para quejarme gracias por escucharme si cuento con el apoyo de la caballera honoraria debo esforzarme más en fin todavía no hemos terminado nuestras bebidas terminémosles ahora que estamos aquí podemos descansar durante el resto del día de hoy pero mañana hay que regresar al trabajo las palomas esta vez nos las matamos como verás gemelas haciendo cosplay si que ahora tu amiga no deja huellas era una amiga imaginaria todo este tiempo por eso somos iguales ya besense cuatro finales pero y este entonces ¿qué es este final? no 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 a mí me lo explica voy a empezar desde aquí a ver qué es ese final son nuestro berri gracias por el follow thank you final malo quizás si fallas todo yo creo que este final va a ser si 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 consigo que se vayan así que tú eres la original si yo era la original todo este tiempo echo menos a 20 perfecto adiós brisa gracias por haberte pasado por aquí vamos a vamos a pillar vamos a pillar el espumoso de coral verde y algo melancólico no 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 o la más pesada me está llamando gorda qué fuerte qué fuerte qué strong o sea que sacó el final mes sí el final mes que aproveche yami que ahora gorda lo que me ha dicho que todavía me queda medio kilo todavía me queda medio kilo para estar en un peso chachi a ver si lo consigo me voy a hinchar a pasteles me compré magdalena me voy a hinchar magdalena hoy bueno hoy no mañana que hoy voy a hacer tamagoyaki no sí voy a hacer tamagoyaki a ver qué tal me sale lo voy a hacer ahora para cenar en cuanto salga de aquí me voy a la cocina y me hago tamagoyaki para para Cruzito y yo para que cenemos barra time out ponte a dieta aquí no que me muero le lanzo un kilogramo entero gracias vamos que harás como joven en ese capítulo que engorda suficiente como para tener que trabajar desde casa quién no está gorda si estuviera gorda le caería mal a Eric a ver vamos a preguntarle a Elin y tiene un asunto oficial que atender así que te va a tomar por saco tú bárbara está trabajando trabajando he dicho te va la porrote tú si quieres tener su estilo podrías comenzar por ser considerada con los demás ser considerada con otros no eres la caballera honoraria entonces ella y tú estamos en una cita ¿tienes algún problema? ¿una cita? oh creí que lo siento me dejé llevar en cuanto había bárbara bombón tienes razón ser considerada con otros sería un buen comienzo bárbara bombón y la caballera honoraria en el mismo lugar debe tratarse de una cita muy importante está bien mire bien bárbara la conseguí porque todo el mundo recapacitaron después de que les dieron un escarmiento ¿un escarmiento? ¿quieres decir que las disuadiste por ahora? comprendo el entusiasmo de todos pero mientras más tiempo me quede más gente vendrá siempre ha sido así es solo que no quiero rechazarlos al final los caballeros de Favonuil siempre tienen que venir a restaurar el orden si pudiera ser tan franca como tú toma es el despomoso de coral veraniego melancólico lo pedí especialmente para ti rara vez suelo pedir el día libre porque no damos un paseo por las afueras de la ciudad vale entonces hay solo 5 finales porque este final es muy parecido al otro supongo pero siquiera estuviese gordita sería más que a Mars y no se la llevaría el viento Rangu te doy un placaje abrazo pero el viento no me lleva casi nunca tiene que hacer mucho viento para que me mueva quiero de cita con Bárbara bombón buenas noches buenas noches sí Bárbara está de cita con su dios literalmente ah que me mato que la silla me intenta asesinar de nuevo sabías que renzo de butalla en Danganronpa ay no lo había jugado no lo sabía la ruleta del caos no ha pasado nada no sé si aumentar la probabilidad de que pasen cosas jo Adri es tan probable como fallar un trueno aquí en Aconuña a veces es un viento que te deja caer hacia adelante y te sostiene ¿en serio? bueno al menos de niño o de adolescente si lo intento ahora me mato yo a veces el viento me ha movido pero tirarme no tengo la impresión de que eres más popular que las demás monjas es un poco vergonzoso ¿sabes lo que suena ídolo? seguramente lo has escuchado de vez en cuando canto para la gente de Monsta puede ser mi visión para aliviar las heridas físicas pero no sirve de nada para curar la tristeza en un libro descubrí que había algo llamado ídolo ese libro decía que un ídolo es alguien que transmite amor y esperanza por medio del canto y el baile no sé si es realmente posible pero al menos a los ciudadanos de Monsta parece que les gusta mi voz hubo una vez un ídolo que detuvo una guerra con sus canciones de verdad suena increíble creo que fue el amigo de Venti no fue según la la las cosas que he leído lo conoces suena que es un portador de visión te imaginas ser la diaconisa y descubrir que tu tío es un bardo inútil y borracho no llames inútil a Venti vale que sea borracho pero inútil no es no me suena haberme tocado vientos tan fuertes por acá una vez tuve que agarrar a una amiga mientras caminábamos porque se caía por el viento me costó mucho no reírme Rango que cruel pero bueno le salvaste de caerse a mi una vez me salvaron de una ola de mar estaba con un amigo en la playa y vino una ola gigante y clavó sus pies en la tierra me agarró y la ola o sea me levantó completamente si no fuera por él me hubiera ido para China ¿lo conoces? suena que es un portador de visión aún así curar el interior de las personas por medio del canto y la danza suena más fácil de lo que en realidad es no sé si estoy a la altura ni siquiera soy una buena diaconisa estoy segura de que eres una buena diaconisa me he alegrado que pienses eso gracias hacía mucho tiempo que no hablaba tanto y ha sido solo para quejarme gracias por escucharme vale este es el mismo final agua tu mayor enemiga exacto no llames borracha venti puede que sea inútil pero espera me confundí no tengo este final ¿alguien sabe cómo se consigue este final? a ver Saola fue un intento de venganza de las tortugas no me muero esa expresión no la conozco es algo de beber pero no quiere nada y le preguntaré a mi profe el lunes te digo como se hace o lo quieres descubrir tú misma voy a hacer una última prueba y si no me dices porfi que si no estoy aquí medio año voy a ver con la bebida picante separémonos bien entonces lloré al bosque susurrante recolectar flores dulces mientras su reúne chiles de cuello en la puerta de piedra vale a ver que tal así William gracias por el follow si no es eso ya no sé qué podría hacer vale me hacen acompañarla igual vale pues no era como pensaba es con lo de la bebida picante o es con lo de la taberna dame una pistita porfi todos los años hay algún listo que muere por estar en el mirador pensando una ola no va a subir 10 metros y lo arrastra pero el mirador es para estar ¿no? bebida picante vale perfecto entonces voy bien por ahora vamos a seguir entonces ¿dónde está bárbara? ¡ostras! espérate que esto sí que es nuevo vale 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 pensaba que era lo mismo porque al final me dijo que la acompañara pero vale entonces ya lo tenemos perfecto es para estar cuando no hay tormenta oh entiendo qué miedo a mí me da muchísimo miedo el mar me parece súper bonito pero al mismo miedo al mismo miedo al mismo tiempo me da mucho miedo no sé nadar muy bien y y y y y y y las olas me dan mal rollo venti te puedes quedar aquí sin morirte perfecto al mismo miedo te da mucho tiempo exacto por eso hay tantos ejemplos de selfies tomadas momentos antes de que se matan y eso eso da mal rollo la verdad tomarse selfies en sitios peligrosos ¡estás loco! tenso pero sin saber nada según me dijeron eso es lo mejor no saber nada de Emiliano gracias por el follow de Dangarronpa y así lo disfrutas perfectamente vale Bárbara ¿dónde estás? no estabas tan alta espérate no está Bárbara y ahora perdí Bárbara bueno me quedo con los chiles ya que estoy ah que yo tenía que ir a por los chiles vale eso me pasa por pasarlo rápido buena hola una vez una ola me hizo dar una voltereta en el agua a mí también y me quitó las coletas tenía coletas y me las quitó va y tira para las ganas este es el lugar acordado pero Bárbara no está aquí esperemos un rato quizá llegue pronto oh no la han matado ha pasado una eternidad ¿dónde diablo fue? vamos a buscarla dijo que iría el bosque susurrante a recolectar flores tú le dices vamos a buscarla Bárbara te han matado los ladrones estos uy estas flores son raras para mí también necesito Cecilia para Benti a ver si salgo a buscarla Bárbara se van a quedar enchiladas güey a un amigo le quitó la parte de arriba del bikini ostras ¿y qué pasó? ¿qué hizo? qué mal rollo yo uso bikini super de estos de hacer deporte así que para no tener que preocuparme de que pasen cosas así están ahí apretaditos y no se van a salir nunca tuve que bucear un montón para encontrarla Rango el superhéroe ¿cómo pudieron? rápido por aquí no hagan ningún ruido ¿qué haces aquí? básicamente estaba recogiendo flores dulces cuando de repente un grupo de ladrones de tesoros apareció de la nada asaltaron a alguien que parecía ser una comerciante y la empujaron de aquí para allá parece que le estaban pidiendo dinero me escondí por temor a que me descubrieran pero los he estado siguiendo supongo que le estaban poniendo tanta atención a la comerciante que no se dieron cuenta los he seguido hasta aquí pero creo que ya se dieron cuenta de que alguien los sigue así que no me atrevo a ir más lejos es muy peligroso ¿qué harías si te descubrieran? no te preocupes por mí son solo ladrones de tesoros de todos modos tengo una visión es suficiente para protegerme pero la persona que capturaron podría estar en peligro por eso los seguí a escondidas yo también pensé en lo mismo pero tardaríamos mucho en ir a formar a los caballeros para entonces quizá los ladrones de tesoros hayan hecho algo terrible justo cuando llegaste estaba pensando en una forma de rescatar a la comerciante quizá tú puedas no se diga más iré directamente a hablar con ellos genial lo dejo en tus manos caballera honoraria yo me haré cargo de atender tus heridas después encima el bikini era verde imagina entre las algas del mismo color hostia al menos Rango del pasado tenía mejor vista que Rango del presente al rincón de pensar de Rango por decirle que tiene mala vista en aquella época todavía no necesitaba gafas pero las gafas dan un plus de sexitud Rango las gafas se ponen aunque no las necesites ¿eh? ¿de tras de Bárbara? ¿dónde? ¿dónde está? vale, vale que se encargue me tengo que retirar de mi trabajo soy moderador en stream adiós que haga bye perfecto dos muertos ¡ay! ¿qué hay más? te toca Tartaglia ¡dai! ¡dai! ¡ay! que no puedo usar la ulti todavía se me cargó pero la tengo en cooldown vale a ver ¡ay! no le pegue esa venti no es solo si eres apocado y los grandulleros no hay muchos factores pero las gafas siempre siempre dan un plus ala estás a salvo es solo una niña se convierte en un señor con arco sí gracias no puedo expresar mi agradecimiento soy una comerciante de Liyue y va de camino a Mondstadt no imaginé que me encontraría con unos ladrones de tesoros me capturaron y me trajeron hasta aquí de no ser por ustedes solo los siete saben cuál hubiera sido mi destino casi lo olvido por favor déjenme compensarlos por su gesto los ladrones de tesoros se llevaron la mayoría de las cosas pero déjenme ver todavía quedan algunas botellas de bebida picante de Liyue unas cuantas flores dulces y unas moras no no hace falta que nos que nos compenses es normal rescatar a alguien en apuros además soy diaconisa de la iglesia de Favonius y esta es la caballera honoraria como visitante de Liyue es nuestro deber resguardar tu bienestar nada de eso ya que me rescataron lo correcto sería compensar su generosidad me temo que no tengo nada de valor que ofrecerles pero por favor escojan lo que quieran está bien pero no sé qué escoger me encanta la bebida picante pero con esas flores dulces tendría suficientes ingredientes para hacerla yo misma lo tengo tú tienes más experiencia de aventuras que yo así que debes ser mejor en esto escoge tú cuál crees que es la recompensa más adecuada sí los aventureros saben más cuando se trata de recompensas que escogerás la bebida picante de las flores dulces o moras a que sabrá la bebida picante ¿segura? de acuerdo pero no sé si te gustará dos botellas para dos personas aquí las tienen gracias por su ayuda yo me debería ir ya la ruleta del caos no ha pasado nada pobre Adri ¿por qué no los tres? exacto ¿por qué no los tres? bebida picante de Liyu nunca la he probado me pregunto a que sabrá ¿qué esperas? pruébala ¿o no? es realmente picante mi garganta está que arde la bebida picante que yo preparo no tiene punto de comparación ¿qué piensas? no hace falta bebérselo todo se está haciendo tarde y me temo que ya no tenemos tiempo para seguir buscando flores dulces haré un poco para ti cuando tenga tiempo mi versión de bebida picante es más suave para el paladar y menos estimulante ya casi se acaba mi tiempo libre regresemos a Monsta gracias por acompañarme el día de hoy caballera honoraria aunque fue solo por medio día lo pasé muy bien la próxima vez podrás probar mi bebida picante Jack muchas gracias por el polo pues creo que hemos conseguido ya los cinco finales ¿no? exacto todos los finales alcanzados yay a ver lo único que siento curiosidad por este de aquí vamos a darle un ojito a ver era un afrodisíaco al final me ligué bárbara vamos a ir para allá todo el ligar es un evento de tiempo limitado o es permanente dicen que es permanente y que van a añadir más personajes con los que ligar Joker thank you no pero cuando realizarás la descansación no te preocupes que este es muy corto este seguramente sea decirle que no a la misión o algo así pero para tenerlo ya completado mientras tanto vamos a hacer el sorteito siempre va a ver tenemos estos juegos de aquí estos los que están en el centro son los que me quedan a ver espera que lo hago un poquitito más pequeño estos tres entonces quien quiera participar por alguno de estos tres juegos que ponga en el chat que ponga exclamación quiero y cuando termine la misión elija un ganador y el ganador tiene que decirme cual de los tres juegos quiere así que www hotshot y cyberhook exacto y vamos a terminar la misión mientras te quiero sirve no sirve para eso pero te mando un corazoncito a ver pues voy a buscar a Bárbara vale y supongo que será no sé decirle que no la ayudo o algo así y ahora voy a estar un ratito jugando al Genshin bueno son dos horitas nada más dos horitas y un ratito perfecto margaritas voladoras que ahora primero lo hace bien y luego va haciendo sufrir más y más a la chica hasta que directamente la rechazo para dejar como canon la peor opción no 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 ay que demoro las otras son un que pasaría así no es canon no cuenta dos horas y cuarto que hará casi dos horas recordad exclamación quiero que estamos en medio de un sorteito quien quiera participar Bárbara has hecho ya las citas con Noel no me faltan Noel y Jonghyun la siguiente que haga seguramente sea Noel hola Frost estamos sorteando juguitos por si quieres participar pulsando exclamación quiero que extraño no encuentro ni uno vale esto ya lo había visto Bárbara no te voy a ayudar vale adentrémonos en el bosque y esperemos que se vaya está bien andando vale todo lo nuevo me voy a llevar los ganchos de todo lobo baja la voz no podemos dejar que nos encuentre aquí está bien esperemos un momento porque lo estás evitando a decir verdad es un poco vergonzoso vale esto es eso ya me lo había dicho supongo que no hay más remedio sé que no es muy cortés de mi parte pero quisiera tener un día tranquilo para variar está bien este es un lugar perfecto para dos ¿por qué lo dices? ¿acaso tú? hola y marinada lo siento creo que deberíamos irnos sí andando perfecto ya está ya está ya lo tenemos todo la he espantado al final no la rechacé yo me rechazó ella vale venga que vamos a elegir ya el ganador del jueguito quien no haya participado que ponga exclamación quiero si quiere ir por alguno de estos tres juegos el primero el segundo y el último el WWE el hotshot y el cyberhook cualquiera de estos tres cuando se elija ganador tiene que decir qué juego quiere y entonces Cruxito como una buena persona preciosa le mandala aquí que ahora le digo una más 20 relación con Bárbara menos 10 pues sí y elegimos ganador en 5 4 3 2 87.000 Big Winner el pro has ganado enhorabuena tienes que hablar por el chat y decir qué jueguito quieres proazo normal que gane si es el pro claro es el pro el pro el pro gana vamos a esperar un poquito a ver si el pro está por aquí no tengo steam no entonces quieres que elija otro ganador o o te vas a crear steam en un futuro y te la dejo bubernos nani no pero pero donde nos sentamos mientras tanto vamos a buscar a quien hacerle raidecita para luego dale el juego a otro ok pues segunda chance pero te mando un besito por ganar Big Winner Marinadas has ganado enhorabuena cuál de los tres juegos quieres me sirve el beso cuáles son son este www 2k battleground hot shot racing y cyber hook a ver yo voy a ir mientras yo tengo folgores juan poti y renzo oh hace muchísimo tiempo que no le hacemos rey de a juan le hacemos rey de a juan va le hacemos rey de a juan cyber hook porfa ok perfecto pues voy a hacer la raidecita y cruxito por susurrito de susurrito de twitch te va a pasar la ki enhorabuena vale tenéis que decirle a juan que ahora no mata tortuguita tengo que limpiar mi nombre gracias de nada así que nada nos vemos en el próximo directo seguramente sea el jueves con onigiri y reparto las clavecitas del onigiri así que nos vemos chaito chau chau Gracias.